En los lugares donde más existe este tema es en la parte occidente. El director nacional de la Félix CC de La Paz informó que la mayoría de los casos registrados de trata y tráfico son a causa de las redes sociales, ya que esta cuenta con ventajas y desventajas donde las personas malintencionadas atrapan a sus víctimas. La Paz tiene datos mayores, estos están registrados entre desaparecidos y por caso de trata. En La Paz por lo menos hay unos 5 casos por semana, pero ya les digo que están estos entre pérdida, desaparición de personas. En estos últimos 5 años del 2012, el 2018, 6 años ya, de 3.000 personas desaparecidas a fines de explotación sexual y a fines de explotación laboral, un 30%, estamos hablando de unas 500, 600 personas que, bueno, no se sabe más dónde puedan estar. Nelson Mejía, director de la Félix CC, recomienda a los padres de familia tomar más control en la amistad de quien tablan los hijos, asimismo no confiar en anuncios de empleo, mucho menos que circulen por internet. Exhortarles a los padres de familia a mayor control, nosotros en las campañas de prevención les decimos incluso algunos padres de familia, ya les han cambiado, ya no se llaman Juan, Carlos, Pedro, no, ya se llaman hoy Sony, Ericsson, Samsung, les han cambiado por la poca atención que les están prestando a los niños y a los jóvenes. Hay que controlar qué tipos de amigos tienen, cuál es su entorno, el entorno familiar, el entorno de los propios amigos, del colegio.